hey bienvenidos a otro vídeo a este canal pues aquí andamos en otra lo que aventura ahorita vamos a ir a conocer la montaña la montaña no la cascada más alta de massachusetts y pues aquí andamos con todo todo el grupito si este andamos aquí en la montaña de en la cascada en la montaña de bass vizfal en cupcake massachusetts así que vamos a ver cómo está esta este caminito estamos entre entre nueva york y entre massachusetts cabal en la frontera otra frontera otra frontera que nos andamos cruzando bueno pues ahorita les voy a enseñar el lugar tiene para caminar un rato tienen para caminar y para que usan de estas cositas aquí para abajo va para allá bueno aquí para abajo creo que es para yo nunca he venido ni hemos visto nada aquí para abajo creo que es para que miren la cascada de aquí para arriba y aquí para allá es para que la miren para abajo bueno eso es lo que yo pienso así que vamos a ir a ver a agarrar un poquito de información vamos vamos bueno en esta parte de aquí sólo es el mirador esta es la vista que tenemos desde aquí arriba y Gracias por ver el video. Bueno, ahorita vamos a empezar a caminar para río abajo para poder ir a ver bien las cascadas porque aquí no se mira, solo es para que viene todo el sendero. Y pues está súper uff este lugar, es bien diferente a todos los que hemos ido porque está como tipo más granja y hay maíz y todo eso, está bien bonito. Bueno, para llegar a la cascada solo es media milla pero esta media milla está súper bonita, miren, les voy a tratar de ir dejando tomas, cortas. ¿Quién me le va a poner emoción al video? Ahí el audio, Miguel, Miguel. A ver si lo logro sin poner la mano aquí. Es que me da miedo deslizarme. ¿Qué le va a caer a Fer? No te hago bebé. Apachado. No te hago bebé. 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 Ya me hacía miedo. No me gusta el riesgo, aquí vamos, dale Arriba Chelsea, arriba ese otro Voy para allá, yo hasta allá me voy a cruzar ¿Hasta aquí lo vas a dar? Sí, para que se baje la Chelsea Aquí creo que ya me pongo acá El otro no mueve ese, verdad? No, dale Bueno pues ya casi estamos llegando Y les quería decir, se me había olvidado Es que si vienen del lado de Massachusetts A parquearse del lado de Massachusetts El camino es Media milla Y vienen en bajada, es el que nosotros tomamos Y si vienen del lado de Nueva York Es una milla y media Es un poco más largo, pero No sé cómo es el camino, lo que yo alcancé A leer es que El camino es así, normal Difícil, normal Así que no les podría decir, pero este Es pura bajada Está un poco inclinada la bajada Pero, pero no está algo fuera del otro mundo Así que, normal, normal, normal Para arriba Nos va a costar un poco, pero Estamos alcanzando a ver la cascada Desde aquí, está súper Hemos hecho Hemos hecho una pausa aquí con la Chelsea A unos pocos metros de llegar Para decirles si están listos Si están listos o no Porque está súper impresionante Así que pongan el redoble de tambores Que ahí vamos 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 Bueno Bueno Ya llegamos aquí a la zona Ya les dije Ya les enseñé un poquito Pero vamos a ir más abajo Hasta allá al tope Para irla a ver todas Y viene desde allá arriba Como les dije que era La cascada más grande De Massachusetts Mide 80 pies Desde allá arriba Hasta abajo Después de leer un poquito más Los rótulos que hay aquí Por todos, en los palos alrededor Y aquí en aquella casita Que está allá Pues nos damos cuenta que El guaro está prohibido Los drones están prohibidos Bañarse Está prohibido Saltar Está prohibido Solo las puedes venir a apreciar Yo les dije que se podían bañar en verano Pero No creo Porque cae con bastante fuerza el agua Se mira bien hondo Está hasta bien celestita el agua Bien bonito Solo lo puedes venir a apreciar Y estarte Ahí sentado O aquí arriba Viendo el teléfono como migue Disfrutando como la Nelly Fernando está Anonadado Recomendado venir aquí Bueno, como les decía Que esta es la cascada más grande De Massachusetts Mide 200 pies de altura Y empieza más arriba De aquí De lo que se logra ver Y la parte final Que es esta Que estamos viendo Mide entre 80 Y 60 pies de altura Mide entre 80 Y 60 pies de altura No sé si me pueden escuchar por el agua Pero Si vienen en invierno Como este tiempo No está en frío Tienen que tener cuidado Porque la piedra no se nota Pero está bien Repaladiza Nosotros nos acabamos de meter aquí Y está súper feo Pero Aquí les dejo una toma Vamos a ver 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 Que está súper Bueno Súper lindo Nos hemos venido Desde allá Donde está toda aquella gente No sé si la alcanzan a ver Caminando por aquí Para poder ver De más lejos Los ángulos Aquí hay unas cascadas pequeñas La grandota Está allá arriba Donde estuvimos Las primeras tomas Y por esta otra Son las demás Pero aquí sí Duele por el ¡Mickey! Siempre he visto Cuando los lagos Y todo se frizan Pero siempre El hielo permanece blanco Primera vez que miro Que permanece Un poco celeste No sé si lo lograrán ver bien Pero está bien celestito En la parte de ahí Bueno pues Ya salimos De allá donde andábamos Ya subimos Ya les hice todas las tomas Y les voy a dejar con esto aquí Para que no digan después Que no les dije Ya están todos avisados En guerra avisada No hay muertos Así que ahorita vamos a caminar Todo lo que bajamos Para llegar al carro otra vez Bueno pues hemos llegado Bueno pues hemos llegado Hasta el parqueo otra vez Donde todo comenzó Ya venimos de esa aventura De allá abajo Que está súper Está un poquito frío Pero la caminadita Nivela todas las temperaturas Ya saben No bebidas No motos No basura No nadar Del frente No vidrio No cooler No alcohol Y no grill Así que Pero de atrás Y de cabeza Sí Bueno No pueden hacer nada No picnic Pero del otro lado De la parte de Nueva York Si hay un lugar para picnic Para acampar Me imagino que permiten Las demás cosas Así que si vienen aquí Busquenla del lado de Nueva York Para más aventuras Si están hasta esta parte del video Ya saben Suscríbanse Denle like Comenten Y que tal les pareció esta aventura Nos vemos en el siguiente video